Adiós Ay mira mi vida de mañana tan serena Que mañana tan lluviosa que me dan ganas de llorar Y confundido con el canto de las aves Confundido en tu presencia y tu figura angélica Esa mañanita de invierno vengo allá a bailar Me recuerda a Villanueva, me recuerda a mi niñez En ese pueblo disfruté tantas mañanas Esos tiempos se me han ido, mas nunca los puedo ver Ahí les mandamos al grupo artístico para el turbante de Opaña Dame un besito, te lo pido mi amor Dame un besito para sentirte mi ser Dame un besito con todo el corazón Para que sepa como un hombre cuando se enamore Con el alma le entrega el cariño a una mujer Mírate cielo, ya se puede nublar Dame un besito con todo el corazón 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 ¡Ares Polián! ¡Eso mío! ¡Ares Polián! Ay, mira las nubes como están de majitica Que quisieran saludarnos contemplando nuestro amor Son tan dobles que quizás no nos critican Ellas no sienten envidia, más bien sienten emoción Con el rocío de la mañana me divierto El verano ya se ha ido, el invierno ya volvió De igual manera yo me siento satisfecho Al sentirme al lado tuyo, que alegre me siento yo ¡Ay, Cami! Dame un besito, te lo pido mi amor Dame un besito, te lo pido mi amor Dame un besito, te lo pido mi amor Para que sepa como un hombre cuando se enamora Con el alma le entregue el cariño a una mujer Mira que el cielo que te vuelve a nublar Y la gotilla que te vuelve a nublar Vamos pa' adentro Vamos pa' adentro Vamos pa' adentro Vamos pa' adentro Que nos vamos a mojar Para que estemos bien solitos Te ha sido entregarte mi cariño Pa' que tú te sientas Mujeres 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 ¡Ai, le mandamos a los hermanos Jaime! Sabronito, Jojo, y Germán De parte de mi hermano Oscar Osorio Ay, ya la madrugada peligrosa Estoy que me tomo hasta la presión Un aplauso para ustedes mi gente que se coñe fuerte, fuerte, fuerte Ay, ya la madrugada peligrosa